Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo la película Cercana Obsesión. Espero la disfruten. Claire Peterson, nuestra protagonista, se separa de su marido Garrett, después de que este fuera descubierto siendo infiel con su secretaria. Luego, su colega y mejor amiga llamada Vicky anima a Claire a divorciarse. Y a pesar de todo lo que ha pasado, Claire no quiere alejar a su hijo Kevin de su padre y deja que celebren el cumpleaños de su hijo juntos, donde Garrett menciona que quiere llevarlos a acampar como antes, pero ella no acepta y les dice que vayan ellos dos. El día siguiente, Claire conoce al adolescente Noah Sandborn, el sobrino huérfano de su vecino en silla de ruedas, que justo acaba de mudarse a la casa de al lado. Noah hace amistad con Kevin cuando van juntos a la ferretería y le explica que sus padres murieron hace un año en un accidente y que empezará a asistir a su instituto, donde Claire enseña literatura inglesa. En la ferretería, Noah ve como unos bullies molestan a Kevin, quien ni se defiende. Los días siguientes, Claire comienza a sentir una atracción por Noah. Además, este es descubierto por Claire expresando amor por la iliada de Homero como ella. El fin de semana, Kevin y Garrett se van de excursión y esa noche Claire ve a Noah desnudo en su cuarto a través de la ventana. Claire va a una miserable doblecita con Vicky y su novio Ethan y con su maleducado amigo Benny, por lo que termina marchándose. Con Kevin aún lejos, Noah llama a Claire para que lo ayude a cocinar y ella termina cenando con él, durante la cual coquetea con ella. A pesar de la indecisión de Claire, ella permite que Noah la seduzca y este la lleva a la cama y hacen el delicioso. En la mañana, Claire le dice que ella se arrepiente de su noche juntos, causando que Noah golpee la pared rabioso. Ella trata de explicarle que estaba vulnerable y no fue más que otra relación casual, aunque Noah no lo ve de esa manera e insiste en que fue amor, hasta que le dice a Claire que se vaya de la casa. Más tarde, Kevin y Garrett regresan y Noah aparece para incomodar a Claire con conversaciones en doble sentido. Luego, Claire y Garrett conversan y ven que su relación no está tan mal como creían. El año escolar empieza, con Noah uniéndose a una incómoda clase de Claire después de que éste hackeara su computadora, haciéndolo aparecer como si ella lo hubiera solicitado. Además, Noah también manipula a Kevin contra su padre, llenándolo de ira y causando que él odia a Garrett. Luego, Kevin hace un esfuerzo excesivo en el gimnasio y entra en shock, pero Noah salva su vida inyectándole su medicina. Más tarde, Claire recibe flores pensando que son de Garrett, pero en realidad son de Noah. Ella lo confronta y pide que comiencen de nuevo, a lo que él acepta. Kevin trata de invitar a la chica que le gusta llamada Ali a una cita. Ella dice que no puede, pero ella extrañamente le dice que quiere ir al baile con él. Noah observa a Claire en una cita con Garrett y su obsesión con ella aumenta cada vez más y más. Después de un incidente donde Noah, en defensa de Kevin, golpea repetidamente la cabeza de un matón contra los casilleros, Vicky, la vicedirectora, descubre que Noah fue echado de su instituto anterior por conducta violenta. Y después de un encuentro donde Noah la insulta, ella lo expulsa. En la noche del baile, Claire va a investigar una gotera en el baño de chicos, donde ella ve las palabras yo me acosté con Claire Peterson escritas en la pared. Y luego aparece Noah. Él intenta forzarla, pero ella lo repele y le exige que no se acerque a ella ni a Kevin. Más tarde, esa noche, Claire ve a Noah haciéndolo con una chica que resulta ser Ali, la cita de Kevin. Al día siguiente, Noah deja una impresora funcionando en la clase de Claire, con imágenes de ellos durmiendo juntos dispersas por todas partes, aunque ella logra quitarlas antes de que los demás las vean. Garrett va por Kevin a la escuela y lo deja conducir el auto, pero de repente los frenos del carro de Garrett fallan. Y ambos están cerca de tener un accidente, pero no les pasa nada. Ya en casa, Noah chantajea a Claire, diciéndolo que él tiene una cinta de ellos haciendo el amor, que borrará a cambio de seguir durmiendo con él, pero ella lo rechaza. Claire organiza un complot con Vicky de dirigir a Noah lejos, mientras Claire allana la casa de Noah y ve cientos de imágenes suyas en su sótano. Ella encuentra su laptop, borra el video y también ve imágenes de frenos de autos, lo cual hace suponer que él manipuló los frenos del auto de Garrett. Ella se encuentra con un detective, quien le informa que el padre de Noah murió después de estrellarse con un camión, por su minivan por fallo de frenos, lo que confirma que Noah los manipuló. A todo esto, Noah sigue a Vicky a su casa y la amordaza. También engaña a Kevin para que vayan con su padre a la casa de Vicky. Además, él usa una grabación de su voz para atraer a Claire a su casa, y cuando ella llega, descubre el cuerpo de Vicky, con su garganta cortada por Noah. Una asustada Claire contacta con la policía, pero tropieza con Noah de nuevo. Él revela que su madre se hizo la automorición después de que su padre la engañara, así que él manipuló los frenos de la minivan de su padre, acabando con él y su amante. Noah lleva a Claire a un granero donde él había secuestrado a Garrett y Kevin, amenazando con acabar con ellos a no ser que Claire permanezca con él. Claire golpea por sorpresa a Noah y ella intenta liberarlos, pero Noah se levanta rápidamente y la golpea. Además, Noah abierte kerosene alrededor del granero, causando que empieza a incendiarse. Garrett logra liberarse e intenta ahogar a Noah con una cuerda, provocando que éste le dispare en el pecho. Claire distrae a Noah y le apuñala un ojo con el inhalador de Kevin, aunque éste la golpea, pero Kevin logra liberarse y empieza a forcejear con él. Cuando él después sujeta a Kevin a punta de pistola, ella tira del interruptor que deja caer un motor sobre Noah, acabando así con él. Luego, Claire y Kevin ayudan a un herido Garrett a salir del incendio del granero. Y la película termina con todos siendo trasladados al hospital. Gracias por llegar hasta aquí. Si el video te gustó, considera darte una vuelta por mis otros videos y suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima.